Las políticas desarrolladas por los países de la Unión Europea, incluido el nuestro, bajo la batuta del gobierno alemán, tienen un mismo objetivo, la reducción del déficit. Eso, entre otras cosas, supone congelar y recortar el gasto público. De estas políticas de austeridad y ajuste se derivan los recortes sociales que afectan a los que menos tienen, que son los que más necesitan. Así, están en peligro servicios tan fundamentales como la sanidad y la educación públicas. Y las cifras del paro continúan en aumento, mientras a los que trabajan se les reducen dramáticamente sus derechos laborales. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos inmóviles. No somos los que desarrollamos las políticas económicas, pero somos quienes las sufrimos. Por eso, la Confederación Europea de Sindicatos ha convocado una protesta el día 29 de febrero en todos los países de la Unión Europea, porque las políticas ya no dependen de los gobiernos nacionales y defender nuestros derechos es cosa de todas y de todos. Dentro del ámbito de actuación de Confía se encuentran muchas empresas multinacionales con centros de trabajo en España, pero cuyas sedes centrales, donde se toman las decisiones, se encuentran fuera de nuestras fronteras. Y precisamente por eso, nuestra acción sindical tiene que ir más allá de la negociación con nuestros interlocutores directos en las empresas. Tenemos que internacionalizarla, llevándola a aquellos lugares donde verdaderamente se decide. Esta combinación de acción sindical nacional e internacional es la clave para seguir cosechando los éxitos que nos son reconocidos por la gente a la que representamos. Es fundamental aliarnos con sindicatos de otros países y estar presentes en aquellos foros donde podemos hablar de igual a igual para ser cada vez más fuertes y eficaces. Así, gracias a nuestra presencia en organizaciones supranacionales como Uniglobal Unión, estamos dialogando con las empresas e influyendo en ellas. Un ejemplo de esto es las actividades que estamos realizando en el seno de la mesa de diálogo social de las ETT en Bruselas, donde estamos poniendo en conocimiento de la dirección mundial de la empresa Manpower de las prácticas antisindicales que están llevando a cabo en España. El vicepresidente mundial de Manpower nos dijo desconocer estas prácticas que estaba llevando aquí la compañía en España, a lo que nos pidió una nota de los sindicatos en este sentido, porque quería tomar cartas en el asunto y obviamente corregir esta situación. Por otra parte, la acción sindical a través de los comités de empresas europeos o mundiales es fundamental, ya que constituyen oportunidades excepcionales de encuentro con la dirección de la empresa. Como ejemplo de buenas prácticas en este sentido, creo que debemos destacar el acuerdo firmado por nuestra sección sindical en el Banco Santander con el fin de cambiar la cultura empresarial de ventas cortoplacista, por una cultura que apueste realmente por las necesidades del cliente y también una fijación de objetivos realistas. Realmente se pretende que las plantillas sean más profesionales, a la vez que se pretende instaurar una cultura basada en el diálogo permanente con la representación sindical y así contribuir al desarrollo de un sistema financiero mucho más sostenible. Corren tiempos difíciles donde se va a poner de manifiesto, una vez más, nuestra capacidad de adaptación al cambio y Confía, una vez más, estará a la altura. Corren tiempos difíciles donde se va a poner de manifiesto, una vez más, nuestra capacidad de adaptación al cambio y Confía, una vez más, nuestra capacidad de adaptación al cambio Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos el 29 de febrero en las calles para defender nuestros derechos que tanto ha costado adquirir y que pretenden eliminar de un plumazo.